atención marina de guerra atención ministerio de turismo lo que voy a expresar es algo que yo lo vi y lo vi personalmente está pasando que en la zona de la provincia de la altagracia y güey específicamente en bávaro puntacana hay varias personas varios turistas que se viven quejando los turistas que hacen pesca de alta mar se viven quejando de unos pescadores unos pescadores que provienen de la región de la zona del macau nosotros tenemos nombre tenemos fotos y tenemos vídeos de esas personas esas personas son pescadores de la zona del macau la provincia de alta gracia esos pescadores se dedican a montar lo que se llaman las bollas las bollas para luego ponerle penca para crearle sombra para que los peces vayan y luego ellos pescar entendemos que ellos invierten un dinero inmenso en montar sus bollas montar su plataforma lo que sea para ello pasar a pescar pero lamentablemente el mar es de todos sucede que cuando se están haciendo competencia de la pesca del mar en azul o de cualquier otra especie en el área de puntacana esos pescadores se han dado la tarea no todos porque es hay algunos en específico ya están hasta nombrado acostumbran así los pescadores de cabeza de toro de puntacana de cualquiera de los hoteles pasan en las lanchas cerca de sus bollas y ellos están cerca ellos se le acercan para exigirle que lo que hayan pescado hay que dárselo a nivel de pirata hay que darle lo que pesquen porque ellos pasaron por sus bollas si eso no sucede ellos han incluso le han tirado a los capitanes le han tirado hierro y objeto a las otras lanchas estoy haciendo esta denuncia porque la marina de guerra está encargada de salvaguardar va a guardar la seguridad de las costas de nuestro país y esos pescadores tienen que entender que cuando una de esas bollas por error o lo que sea se le engancha y rompe las hélices de cualquiera de esos yates o lanchas que son carísimos ellos no salen a pagarlo no salen a pagarlo porque ellos no tienen con qué pagarlo por entonces ellos salen a provocar y a ahuyentar y amedrentar y a atemorizar a los turistas que vienen de todo el mundo a pescar y hacer la pesca de alta mar hay otros pescadores incluso que dijeron que decían que lo que hay que hacer es cortar todas las bollas porque ellos entienden que donde yo ponen una boya nadie puede pasar por ahí porque ya es el terreno de ellos no es así tienen que entender que el mar es de todo y en el mar andamos y marineros marineros somos y al mar andamos con ustedes se dañan o con ustedes le pasa cualquier eventualidad en alta mar esa misma persona que no te de amedrentan o atemorizan son las personas que le dan agua le dan comida y le dan apoyo entonces queremos que el ministerio de turismo ministerio de turismo y la marina de guerra de la zona este del país ponga atención a lo que le estoy diciendo en la zona del marcado no son todos los pecadores del marcado pero son algunos son algunos que atemorizan a los pescadores que pasan cerca de las bollas de ellos incluso persiguen persiguen y amenazan algunos hasta con escuchado no lo he visto por escuchado que algunos está con armas caseras como diga ser chilena o chacón como le llaman amenazan y atemorizan a los turistas que pasan cerca de su boya pescando así que marina de guerra póngale atención a eso tampoco queremos que ellos pierdan su trabajo ni que pierdan lo que hacen que pescar pero que entiendan que las leyes son para todo y hay que respetarla así que ustedes saben bendiciones ángel valdez